¿Qué es el costo de la vida? ¿Qué es el costo de la vida? ¿Qué es el costo de la vida? Cuando las piernas, los muslos son visualizados mucho más allá de lo que debieran ser visualizados, eso también es algo provocativo. Cuando los trajebaños, los bikinis y demás muestran el cuerpo femenino de una manera tan clara, tan obvia, tan atractiva, que ciertamente los ojos de los hombres tienen a irse en esa dirección. También estamos pensando en el mismo concepto de inmodestia. Es posible que en la época de Pablo algo pudiera ser considerado inmodesto, que hoy en día es perfectamente tolerado como prudente. Es posible. Culturas donde las mujeres se visten con vestidos hasta los tobillos, quizá un vestido hasta las rodillas, como se usa en la cultura occidental, como bueno y válido, quizá sea considerado un tanto inmodesto. Por eso decía que tendríamos que considerar el contexto cultural hasta cierta medida. Pero la idea en cualquier cultura que usted esté es que su vestimenta no provoque a los hombres de esa cultura de una manera pecaminosa, de una manera insana. Ahí vamos a tener que usar el discernimiento. Ahí vamos a tener que usar, en el caso de la iglesia, los pastores de esa cultura que nos ayuden a entender qué cosas pudieran ser inmodestas y qué cosas no pudieran serlo. Hay hombres también que pudieran ser movidos a la lujuria por cosas que a otros quizá no ocurre así. Por ejemplo, en una ocasión, leí un reporte de una iglesia donde hombres respondieron que los hombros de la mujer descubiertos lo llevaban a ellos a pensar de una manera no sana. Bueno, eso no es así para cada hombre necesariamente. Y así pudiéramos tener ciertas peculiaridades para un grupo específico de hombres. Pero Pablo no se estaba refiriendo a eso. Yo creo que Pablo se estaba refiriendo al contexto cultural, lo que la cultura en general acepta como prudente y lo que la cultura acepta como imprudente. Entonces, nuestro llamado a la mujer es que realmente cubra su cuerpo de tal forma que no sea provocativa para los hombres. Y que recordemos que la modestia o la prudencia es válida en todos los lugares. En otras palabras, no debiera haber un código de vestimenta que es considerado imprudente en la iglesia y un código de vestimenta que es considerado prudente fuera de la iglesia porque ya yo no estoy en la iglesia. Porque para el cristiano, el Espíritu Santo mora dentro de él. No importa si está en la iglesia o no está en la iglesia y también la mujer que viste de una manera pudiera estar provocando a otros en la iglesia o fuera de la iglesia. De manera que es un concepto y un llamado general independientemente de donde voy a estar, que va a requerir de sabiduría y de discernimiento. Lo primero es que sí que el tema es extremadamente importante. Tan importante que en primera Timoteo, Pablo dice que las mujeres se atabían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos cotosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y en primera de Pedro, capítulo 3, vuelve otra vez sobre el tema, dice que la mujer debe tener una conducta casta y respetuosa y que el atavío, o sea, el adorno no debe ser el externo, sino el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Yo creo que el problema con el asunto de la modestia, cuando se habla del legalismo, es que se están mezclando dos cosas que no se deberían mezclar. El legalismo es una actitud del corazón. En otras palabras, una mujer puede vestirse de cierta manera por ser una legalista, y otra mujer puede vestirse exactamente como ella y tener el legalismo completamente lejos de su corazón, porque el legalismo no lo determina la ropa que tú usas, sino la motivación del corazón que te lleva a ti a vestirte de cierta manera. En otras palabras, una legalista y una mujer modesta se pueden vestir exactamente igual, este está mal y este está bien, porque el problema de esta legalista es la motivación de su corazón que la lleva a vestirse así. Entonces vamos a hablar un poco de la motivación del corazón primero, para luego ir a la ropa. Fíjate que Pablo dice que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, y luego dice como corresponde a mujeres que profesan piedad. La palabra que se usa allí, Eusebeia, es la idea que da, es mujeres que profesan tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es la conciencia de que yo vivo delante de Dios. Entonces, ¿por qué muchas mujeres se visten de manera indecorosa? Porque quieren llamar la atención sobre ellas mismas, y no están tomando en cuenta el impacto que puede tener su vestido sobre los varones de la iglesia. Y el tremendo tropiezo que pueden ser para un varón. A veces, de verdad hermanas, en ese sentido, a veces las mujeres no toman en cuenta que los hombres y las mujeres no somos iguales. El hombre come por los ojos, la mujer come por los oídos. Un hombre que habla bien se puede levantar a una muchacha y tal vez el tipo no es tan buen mozo, pero habla bien. Ok. En ese sentido, ustedes tienen que entender el impacto que causa en nuestros ojos lo que nosotros vemos. Yo he oído de hermanos de nuestra propia iglesia que nos han dicho, pastores, por favor, díganle a las hermanas que recuerden, sobre todo cuando estamos en la Santa Cena, que cuando nosotros estamos repartiendo la cena del Señor, ellas están ahí muy piadosamente orando agachadas y nosotros estamos de pie sirviendo los elementos de la cena y es increíble todo lo que nosotros vemos por ahí. Entonces, eso es algo que una mujer debe tomar en cuenta. A la hora de vestirse, ella está delante de Dios y como ella teme a Dios, en primer lugar, ella se viste para que Dios la vea con agrado. No para los hombres. Y de paso, déjeme decir algo. Si conozco un poquitico de la psicología femenina, lo increíble es que las mujeres no siempre se visten para los hombres, se visten para las otras mujeres. Pero el punto es que ni es ni para los hombres ni para las mujeres, es para Dios. O sea, es que yo tengo que tomar en cuenta qué impacto yo puedo tener. Porque cómo puede ser que yo vaya a la iglesia o esté en la calle y yo provoque que alguien peque contra el Dios al que yo digo temer. Eso debe llenarme de temor. O sea, a una mujer debe llenarla de temor. Guau, que por mi cuerpo yo lleve a una persona a pecar contra ese Dios al que yo le temo, cuando yo lo que debo desear es que los demás le teman a Dios como yo le temo. Entonces, una mujer debe pararse en el espejo y decir, ok, claramente, está cubriendo esto mi cuerpo. Porque desde que Adán y Eva pecaron, Dios está cubriendo a la mujer y Satanás está tratando de desvestirla. Desde el principio. O sea, fíjense cómo Adán y Eva pecan y qué hace Eva, se pone un bikini. Un bikini de guajas, pero con un bikini. Y Dios le dice, no, olvídate del bikini. Es una túnica. Y la palabra túnica que aparece allí es una túnica en el hebreo que va desde el cuello hasta más abajo de la rodilla. Es que cubre el cuerpo. No es que yo ahora quiero, o sea, que hay que coger un centímetro y ver. El punto es que debe cubrir las partes privadas de la mujer. Y cubrirlas en todo sentido. Porque yo a veces he estado en iglesias y en verdad, no sé si reírme o llorar, pero son iglesias legalistas, fíjate que dicen, las mujeres no deben usar pantalones, deben ser faldas. Oye, pero hay algunas faldas que son tan ajustadas que yo digo, mejor que se pongan un pantalón holgado. Porque están creando exactamente el mismo problema. ¿Cuál es el problema? O que están marcando todo su cuerpo de una forma tal que va a ser una tentación para el hombre. Porque es que el hombre mira mucho. El hombre come por los ojos. Entonces, en ese sentido, lo que Pablo está diciendo es, la mujer debe vestirse con pudor y la palabra allí es, debe sentirse con sentido de vergüenza. Esa era la palabra que estaba buscando. La palabra pudor en griego es sentido de vergüenza. O sea, a mí me da vergüenza pensar que por mi forma de vestir, un hombre peque contra Dios. Con sentido de vergüenza, con modestia. Y la palabra allí es, con sentido común, santificado, con contemplanza, con dominio propio. O sea, es la mujer que va a la tienda y se pone un vestido y dice, wow, es que me queda bien. Pero desde el punto de vista cristiano, esto no pasa la prueba. Y me veo, o sea, y la chica del departamento que te está haciendo vender, te dice, es que eso lo hicieron para ti. Y tener el dominio propio de decir, sí, precisamente por eso no lo voy a comprar. Es que me veo demasiado bien. Demasiado bien. Nosotros tenemos un tabú con el sexo, no de ninguna manera. Pero, precisamente ahí es que está el punto. Mujeres, casadas y solteras, resérvense para sus maridos. O sea, lo que sucede después de la puerta de la habitación es una cosa, lo que sucede fuera de ahí es otra muy diferente. Y de hecho, a mí me sorprende a veces las fotos que yo veo en Facebook. O sea, cuelgan fotos en Facebook que están muy mal vestidas, hermanas en la fe. O piensen en un tipo de faldas, tú llegas a la iglesia, ¿verdad? Y descuidadamente cruzas las piernas. Y tú has pensado qué pasa con el que está frente a ti. Lo que puede pasar allí. Entonces, es todo eso. Hay un hay un un folletito sobre la modestia en el vestir que hicieron unas hermanas y yo creo que después tú adaptaste algo el de Caroline Mahaney. ¿Dónde se puede conseguir eso? Porque yo lo tengo yo lo tengo en mi computadora y pudiera dejárselo a David. ¿Eh? En el blog de Caroline Mahaney. Ah, bueno, en el blog de Caroline Mahaney. Ella da tantos detalles para las mujeres que son increíbles. O sea, ellos pensaron en casi todo hasta el punto de no te pongas una cartera y esto puede sonar legalista, pero otra vez volvo al punto de que es un problema del corazón. No te pongas una cartera terciada con la con la correa aquí porque probablemente te va a marcar todo el busto. Y otra vez una mujer dice ay, pero ustedes los hombres son son unos monstruos. No, es que es que Dios nos hizo así. Es que el hombre lo que ve lo impacta. Entonces, aún hasta ese tipo de detalles tener cuidado. Ahora, déjenme hablar a los hombres un momentito aquí. Hermanos varones, cuiden a sus esposas, cuiden a sus hijas porque ¿qué pasa con nosotros muchas veces? Yo veo a mis hijas, yo tengo dos hijas, ¿verdad? Y yo veo a mis hijas con un ojo muy diferente a como los demás hombres la ven porque son mis hijas. O sea, yo puedo abrazar a mis hijas, sentar a mis hijas en las piernas, pues son mis hijas. Entonces, yo veo a mis hijas vestidas de cierta manera y yo tengo que tratar de ponerme en los ojos de otro hombre que le está viendo y decirle, no mi amor, no salgas a la calle así. No salgas así porque no estás bien vestida. Y a las esposas por igual, o sea, sean guardianes de sus esposas. Pero recuerden que el legalismo no está en el hecho de tener mucho cuidado en la modestia. El legalismo está en la motivación que te lleva a tener ese cuidado. Si tú estás haciendo eso para sentirse superior a las demás hermanas de la iglesia que dicen, ah, yo soy más santa, uno no lo dice con la boca, pero muchas veces yo soy más santa que los demás porque yo no me he visto así. Tú eres una legalista y eso es lo que está mal. O yo no quiero que la gente hable mal de mí. O yo quiero que la gente en la iglesia diga, tú ve, mira cómo se viste tal o cual persona. O sea, todo eso es legalismo. O ponerte reglas que la Biblia no pone y entonces querer que todo el mundo vaya por esas reglas. Pero cuando una mujer le teme a Dios y está delante de Dios se va a vestir de cierta manera. Entonces el asunto es pararte en el espejo y decir, Dios, ¿cómo tú me ves? Ahí es que está el punto. Vístete como una mujer temerosa de Dios. Es el contexto que dice Pablo. Otro argumento que yo oigo mucho es que ahora en las tiendas no se consigue nada. Mira, busca y vas a conseguir algo. Aunque tengas que comprar los dos tallas más grandes. Porque ahora tú puedes ser small en tu... ¿Aquí se le dice small o cómo lo dicen? Tú puedes ser talla pequeña pero las tallas pequeñas las están haciendo tan pequeñas que no encaja con tu cuerpo. Entonces vas a tener que comprar probablemente una talla medium o... ¿Cómo se dice? Mediano o grande. Mediano o grande. Ah, ok. Son pequeños, mediano o grande. Tal vez vas a tener que comprar la mediana. Porque ya definitivamente los modistos no tienen modestia. No le importa eso. Y saben, hermanos, lo que de verdad a mí me llama mucho la atención? Que en ese renglón los impíos muchas veces son más sinceros que los cristianos. Tú oyes los anuncios y tú dices ellos saben lo que están haciendo. todos los ojos estarán sobre ti. Entonces ellos están diciendo claramente para qué fue yo diseñar una ropa. Era para que todos los ojos estén sobre ti. Pero ¿es eso lo que tú quieres? Ahora déjenme poner un balance aquí. Pero el balance no está entre la modesta y la inmodesta. O sea, como yo no quiero ser legalista voy a ser inmodesta. No, el balance está en lo siguiente. Una mujer también puede decir tú ves yo por eso yo no me preocupo de mi vestido. Y entonces andan muy desaliñadas y yo no creo que eso tampoco sea piagoso por muchas razones. Yo creo que cuando nosotros vemos a una mujer que porque profesa ser cristiana se ve descuidada eso no dice no habla bien del evangelio. De hecho déjenme decirles algo hermanas para que se sientan tranquilas. Pablo dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa lo interesante que la palabra atavío que aparece allí es la palabra cosmio que significa adornarse es donde viene la palabra cosmético. Pablo no está prohibiendo que la mujer se adorne. Pablo está diciendo cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta la mujer al adornarse porque la mujer fue creada por Dios con esa naturaleza ese toque femenino o sea tú pones a un hombre a vivir en una casa así va a tener una silla y cuatro mesas llega la mujer y pone un florero con alguna flor y eso que bueno o sea definitivamente Dios hizo a la mujer de esa forma entonces no es que la mujer no se adorne es que se adorne con sentido de vergüenza con dominio propio con temor a Dios eso es lo que Pablo está diciendo no es que no se adorne porque entonces hay iglesias que dicen que la mujer no se afita en la pierna de verdad yo no creo que Pablo se la metiendo en todo eso es el otro extremo yo a veces veo mujeres que digo oye pero es que aún hasta para los maridos se le están poniendo difícil porque todo el tiempo se ven muy desaliñadas y yo soy piadosa no eres de cuidado ese si sería el balance considerando vuestra conducta casta y respetuosa versículo 3 vuestro atavío no sea el externo de penados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sabe que hermanos a veces antes de entrar en una iglesia porque predico como predicador itinerante muchas veces antes de entrar en una iglesia yo tengo que orar que el Señor me guarde de las hermanas y su manera de vestirse como yo predico en la calle no debo orar así en la calle cuando estoy predicando porque la calle está llena de gente mundana mujeres mundanas pero cuando uno tiene que tener cuidado en la iglesia hay problemas y me parece que nadie quiere hablar de estas cosas pero si yo si quiero hablar de estas cosas hermanas mira si tu ropa es un marco para tu cara está bien de la cara resplandece la gloria de Dios pero si tu ropa es un marco para tu cuerpo eres sensual y Dios odia lo que estas haciendo y eres un tropiezo a los demás y la Biblia dice que habría sido mejor que nunca hubieras nacido la belleza es algo del Señor la sensualidad es algo del diablo belleza excelencia inocencia hermosura son palabras bíblicas y buenas sensualidad lujo extravagancia son palabras que no tienen nada que ver con una mujer bíblica yo recuerdo hace tiempo yo estaba predicando en en Rumania y en una universidad y mucha gente en el auditorio y varios como en el comienzo de mi predica varias chicas entraron y el momento que las vi las amé eran como chicas de no se 19 20 años en la universidad y como si fueran mis hijas yo tenía una tristeza en mi corazón porque su pelo pintado verde y de color de plata y su ropa tenía uno tenía casi un clavo a través de su nariz no chicas punk tatuajes por todas partes otras chicas tan sensuales entonces yo estaba pensando señor como les puedo ayudar entonces les pregunté cuantas chicas aquí han visto la película el orgullo y el prejuicio cuantos han visto acá cuantos hombres la han visto ya ves es hombre él no tiene que tener vergüenza los demás lo han visto pero no quieren decirlo y yo pregunté a las chicas después de ver la película como te como se sentían ustedes y una chica dijo bueno tristeza ah si tristeza porque y ella dijo de verdad no sé pero yo yo me sentía triste sucia quieres saber por qué hija esta es la razón tú vives en una cultura que ha asesinado la hermosura verdadera que ha matado la belleza verdadera tú vives en una cultura sensual pecaminosa sucia donde ni se ve belleza sino como dije sensualidad en la película las chicas no estoy diciendo que debemos que las mujeres hoy día deben vestirse como ellas pero se nota ahí algo casto algo hermoso sin sensualidad en ese entonces vamos a decir hay un libro en la mesa y hay una chica acá y es un grupo de jóvenes no y una chica acá y un chico acá y no están ya hay algo entre los dos aunque ninguno ha dicho nada se nota y la chica quiere ver el libro entonces extiende su mano para tomar el libro pero el chico hace lo mismo al mismo tiempo y cuando no sus manos se tocan así solamente así el chico se pone rojo y la chica también y ella sale del cuarto tan nerviosa ¿sabe qué? nosotros no podemos tener este tipo de sentimiento mira solamente tocando su mano los dos el chico y la chica casi ahora ni pueden respirar mira lo que hemos llegado a hacer animales que se toquen se agarran se desvisten con los ojos caminamos ni puedo caminar en la pista con mis hijos por causa de las revistas y periódicos y letreros hasta el largo mar no puedes ir pero nosotros no nos damos cuenta cuan contaminado está el mundo no es como la historia del sapo tú puedes tener una olla de agua herviente y meter el sapo el sapo sale lo metes y salta o puedes poner el sapo en agua tibia y calentar el agua poco a poco y que pasa el sapo se cocina ni intenta salir porque se adapta a los cambios nosotros nos hemos adaptado a los cambios inmorales y sucios y feos a los cambios los cambios